Bueno, una vez visto lo que son los números primos, vamos a ver, a tratar lo que es la descomposición factorial, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Antes que nada, antes de ver lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es ver qué es la descomposición factorial. La descomposición factorial es hacer divisiones con números primos, que ya sabemos lo que es un número primo, hasta llegar a 1. Y para ello vamos a poner tres ejemplos. Imaginaros que tenemos 12, hacemos una rayita para abajo, 50 y 42. Estos son los tres números que tenemos ahí. Ya sabéis, como hemos visto en la lista del vídeo anterior de los números primos del 1 al 100, siempre tenemos que empezar un orden y debemos saber la regla de divisibilidad para saber si podemos dividir. O sea, el primer número que utilizaríamos en la descomposición factorial es el 2. Si no se puede con el 2, con el 3. Si no se puede con el 3, con el 5, con el 7 y así sucesivamente con los números primos que tenemos. Para ello, como he dicho antes, tenemos que saber la regla de divisibilidad. Es decir, el 12, al ser par, yo puedo hacer la división por 2. Esa división me da 6, puedo seguir utilizando el 2 porque es par y ya me queda el 3. El 2 ya no podría utilizarlo y ahora el siguiente sería el 3. Y así llego a 1. Ya lo tengo hecho. ¿De acuerdo? Y la forma que tengo de poner esto, esa descomposición, es poner, como ya hemos visto también las copotencias, 2 al cuadrado por 3. ¿Vale? Lo mismo hacemos con el 50. El 50, ya sabéis que acaba en 0, lo podemos dividir por 2. Esto nos da 25. A 2 no podemos porque es impar. 2 más 5 son 7, entre 3 no puedo porque no es múltiplo de 7. No es múltiplo de 3, el 7, la suma de estas dos cifras, pues por lo tanto hago 5. 5, 5 y 1. ¿Vale? Una vez hecho esto, nos vamos al 42. Como es par, empiezo por el 2. ¿De acuerdo? Lo dividimos y esto nos da 21. Ya no puedo por 2 porque es impar. 2 más 1 es 3. 3 es múltiplo de 3, pues puedo usar 3. Y esto me da 7. Pues ya sé que el 7, como también es primo, lo pongo aquí. ¿Vale? Una vez que hemos hecho eso, la descomposición factorial, lo que hacemos es ponerlo, cada uno lo pongo. ¿Vale? ¿Y por qué hacemos esto? Porque esto nos va a ayudar a hacer el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Antes de hacerlo como se haría con los números, vamos a explicarlo. El máximo común divisor es que de los factores comunes que tengamos, comunes, cogemos el pequeño. ¿Vale? Que no os confunda el decir máximo. Máximo como un divisor que no os confunda que hay que coger el grande. No. Cogemos el más pequeño. De los comunes, es decir, de los factores que se repitan, siempre cogemos el pequeño. ¿Vale? Y el mínimo común múltiplo es de los factores comunes. Entonces, cogemos el mayor y también cogemos los factores no comunes, es decir, los que no se repiten. Bueno, volvemos a repetir. Es decir, que el máximo común divisor es de los factores que se repitan, es decir, de los factores comunes, siempre cogemos el pequeño. Y en el mínimo común múltiplo, de los que se repiten, que no lo hemos puesto aquí, comunes, cogemos el mayor y luego también cogeremos los que no se repitan. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer esto sin equivocarme? Pues mirad, es muy sencillo. Vosotros os ponéis cada uno debajo. Es decir, el 50 sería 2 por 5 al cuadrado y el 42 sería 2 por 3 y por 7. ¿Vale? Ahora, vamos a empezar con el máximo común divisor. Lo vamos a hacer de azul. El máximo común divisor de 12, 50 y 42. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver los factores comunes. ¿Cuál número se repite en los 3? Pues en los 3 se repite únicamente el 2. Y de los 3 que tengo, ¿cuál es el más pequeño? Pues estos dos. Y de estos dos solo puedo poner uno. Por lo tanto, el máximo común divisor es 2. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos al mínimo común múltiplo. Ya lo tenemos hecho. Dices, Antonio, pero el 3 también se repite. No. Él tiene que repetirse en los tres números. ¿Vale? El factor debe repetirse en los tres números que nos han dado. ¿De acuerdo? El mínimo común múltiplo, pues ya sabéis, de los que se repiten o los comunes, cogemos el mayor. Es decir, cogeríamos el 3. El 2 elevado a 3. Luego tenemos los dos 3. Pues solo podemos coger uno. Y luego cogeríamos los no comunes, que sería el 5 al cuadrado y el 7. ¿Vale? Entonces, esto se nos quedaría así. Y vamos a hacer, con una pequeña ayuda de la calculadora, esta operación. 2 al cubo, ya sabéis que no es 2 por 3, sino que es 2 por 2 por 2, que es 8. Sería 8 por 3 por 25 y por 7. Por lo que el mínimo común múltiplo sería 4200. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis, la descomposición factorial únicamente es hacer divisiones con números primos hasta que lleguemos a 1. ¿Vale? Mucho ojo de que solo utilizamos números primos. Ya sabéis, el 2, el 3, el 5, el 7. Y si habéis visto el vídeo de los números primos del 1 al 100, ya sabéis que el siguiente sería el 11, el 13. ¿Vale? Y vamos probando hasta llegar a 1. No podemos poner números compuestos. Ahora bien, una vez que tengo hecha la descomposición factorial, la pongo en forma de número de potencia, de producto de potencia. ¿Vale? Y luego las pongo todas juntas. ¿Para qué? Para saber qué es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Ya sabéis que el máximo común divisor es de los que se repiten. El más pequeñito, en este caso, solo se me repite el 2. Ya sabéis que se tiene que repetir en los 3. Por lo tanto, el 3 queda descartado porque solo se repite en 2. Y el mínimo común múltiplo es de los que se repiten el mayor. Y luego los que no se repiten. Como veis, el 3 lo ponemos, 5 al cuadrado y el 7. ¿Vale? Si has entendido bien lo que te he explicado, te animo a que hagas este ejercicio. Que me calcules el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 48, 24 y 16. ¿Vale? Si tienes alguna duda, me dejas un comentario. ¿De acuerdo?